Seguimos con mucho más de chica el día totalmente en vivo cuando son las nueve y trece minutos y como se los dije en el bloque anterior hoy es martes de que de estar con el general Antonio Rivero que gracias a la tecnología gracias al sky ya está con nosotros muy buenos días general. Muy bien general el conflicto por el esequivo se eleva con la detención de dos barcos pesqueros huyaneses hasta dónde pretende general llegar el narcotirano Maduro con toda esta situación. Bueno ciertamente la crisis o el conflicto se ha recrudecido en las últimas semanas y todo deriva de esos ejercicios militares que plantearon los Estados Unidos conjuntamente con Guyana. Es necesario tomar en consideración lo que ha sido históricamente este devenir de la reclamación del esequivo por parte de Venezuela. Pero básicamente en los años 60, 67 cuando se estableció el protocolo de Puerto España, el acuerdo como tal que congeló las conversaciones y los reclamos pues entre Venezuela, de Venezuela hacia Guyana. Y por supuesto el dirimir esto a nivel internacional. Ahora, en ese tiempo, en esa década, Cuba, los castros pues básicamente se buscaron alianzas de vecinos que no podía ser Brasil o no podía ser propiamente Colombia o que no eran de la tendencia izquierdista los gobiernos de ese entonces. Pero sí se amoldó a Guyana y fue a través de Guyana que trató de incursionar incluso hacia Venezuela. Recordemos aquel contrabando de armas para la guerrilla de los años en los años 60 que se que se logró impedir pues desde Cuba a través de Guyana hacia Venezuela para la guerrilla. Y así otras manifestaciones que buscaban que Fidel Castro apoyando a Guyana en su derecho de esa tierra. Y después que llegó el discurso traidor pues esto comenzó a cocinarse para ceder el esequivo. En estos momentos y lo que ha sido en el tiempo pues el sentimiento venezolano de reclamar el esequivo de que es venezolano pues esto ha estado presente permanentemente en Fuerza Armada. Hoy el usurpador, el narcotirano de Maduro pues aprovechando las circunstancias, la debilidad que tiene como gobierno pero fundamentalmente la debilidad que tiene dentro de la Fuerza Armada más allá de la genuflexión, del servilismo, fundamentalmente la alta jerarquía, está haciendo lugar, está buscando ese nacionalismo, un patriotismo. En la Fuerza Armada, claro que le siguió para recuperar, para liderizar la Fuerza Armada, lo cual implica ese movimiento armado de la Armada venezolana, hacer soberanía sobre la práctica, un deber permanente que debe existir, no es por la situación sino que debe existir permanentemente el ejercicio de la soberanía por parte de la Fuerza Armada, el ejército en la frontera terrestre, en la aviación, en la frontera aérea y por supuesto la armada en la frontera víctima. Y allí pues esa salida de esta manera y de esta detención por supuesto eleva el conflicto, eleva la crisis de este punto de vista así debe ser, pero favorecería en todo caso o busca favorecer al mundo en ese orden. Pero por otro lado hay una contraposición porque los cubanos o los castros no pueden favorecer esto porque saben que Guyana, porque se han ofrecido a Guyana, porque Guyana les ha ofrecido en la historia, se debe de posiciones, etcétera, para suprimirse de los recursos y por supuesto en este interés hay una directiva interna en Venezuela con los cubanos y con Maduro en torno a ello. Si es ganar la Fuerza Armada o este instituto, o este institucionalismo que pretende impugnar Nicolás Maduro o hacerle caso a Cuba, a su gente, que Guyana consiga totalmente ese territorio y puedan obtener las condiciones que quieren plantear los cubanos aquí sobre ese territorio. Entonces el dilema está en la Fuerza Armada estando, como digamos, la carta dentro de la Fuerza Armada y el alto mando militar y no dejarse llevar o realmente cumplir su deber es imponer el ejército de la soberanía tanto terrestre, aéreo y marítimo para no perder el exiquismo. Y siempre hago este llamado que en la Fuerza Armada se ha venido a la Fuerza Armada, que los Estados Unidos, pues, por supuesto, debe de entender y debe asumir que este territorio venezolano, este territorio venezolano, que fue quitado, que fue un auto totalmente viciado en el año 1899, en el octubre de 1899, y no puede ser cedido por Venezuela porque actualmente le pertenece. Entonces, allí también el llamado a Estados Unidos a tener el intercettito y a no favorecer lo que hoy pretende Nicolás Maduro tratando de llevar un conflicto bélico en la frontera con Guyana. Pero ahora bien, general, ¿la FAN está realmente preparada para enfrentar un posible conflicto? Mira, no llega ni al 30% de preparación. Por supuesto, este conflicto de darse de esa naturaleza no sería con Guyana, sería con todos los aliados de Guyana e inclusive contra el propio Estados Unidos que en estos momentos está haciendo luces por defender a Guyana y favorecerla desde el punto de vista también de las concesiones que tiene visualizada en ese territorio y sobre todo en el territorio, en las aguas de la salida, la vertiente atlántica que da Venezuela y por supuesto que parte de ella es territorio venezolano. Entonces, en ningún momento, en ningún momento esta Fuerza Armada está en capacidad de poder presentar un conflicto bélico con nadie. Tiene elementos, tiene armas, tiene sistemas que pueden en un momento determinado incidir en una primera de cambio, sí, sí lo tiene. Pero no tiene cómo sostener un conflicto bélico con aliados de los que tiene, por supuesto, Guyana como tal y no le va a... Y este régimen, por supuesto, en las condiciones en las cuales se encuentra, se va a encontrar una fuerte contención bélica de dar una avanzada o de iniciar un posible conflicto bélico. La Fuerza Armada no está preparada y, por supuesto, este llamado bien a los militares, a los militares que tengan conciencia de esta situación y no presenten este favorecimiento, servir tanto a Nicolás Maduro como a todo su cohorte y por todas las conexiones internacionales. Aquí juega un papel importante también Rusia. ¿En qué plano está Rusia? Y hay que verlo más adelante porque es el que va a dictaminar, que este va a dilucidar esta situación con respecto a Nicolás Maduro específicamente. General, ahora bien, yo creo que al régimen no hay que subestimarlo. Efectivamente estamos hablando que la FAN no está preparada por un conflicto bélico, pero las alianzas del régimen sí nos pudiesen preocupar. Claro, como te dije anteriormente, aquí es donde las alianzas, te hablo de Rusia en particular, te hablo de China, te hablo de Irán, pero sin embargo, no dejemos de evaluar que ante un conflicto bélico todos estos países se encuentran muy lejanos, y no tienen potencialidad para poder cumplir lo que potencialmente representa Estados Unidos, tanto en el Caribe como en el Atlántico y la OTAN como tal, desde ese punto de vista. Y de inmiscuirse, pues, de forma bélica posible Rusia, que es su principal aliado militar, por supuesto esto no derivaría en una situación muy, digamos así, favorecedora de la paz mundial. Entonces, los escenarios se juegan de algo muy simple a lo más extremo, y hay que tomarlo en consideración todos los escenarios. Y esto que están señalando desde ese punto de vista es factible, pero bastante lejano de que pueda presentarse por lo que se dice. Entonces, logísticamente, Rusia, Moscú, se encuentran a más de 12.000 kilómetros de distancia del área de concluencia de Venezuela y de esta área bélica, y tardaría mucho más allá que uno tiene la capacidad para poder aportar de manera efectiva contra lo que potencialmente pueden ser los Estados Unidos y los aliados que presenten los Estados Unidos en este territorio. Entonces, definitivamente, si no hay que subestimar, esta realidad tiene que tenerse presente y sería una locura, por supuesto, desde ese punto de vista para Nicolás Maduro. Busca, como te dije ya, quiere sembrar, así como fue en Argentina, con las Malvinas, y se presentó la situación de reclamo a la ocupación de las Malvinas, y por supuesto el ejército, la población se levantó a favor, pero terminaron cayendo lamentablemente por lo que implicaba el poderío bélico tanto del Reino Unido como, por supuesto, el soporte internacional que tuvo para ellos. General, ahora cambiando de tema, el alcalde Ledesma insiste en la solicitud de aplicación del R2P para liberar a Venezuela. ¿Todavía esto es posible? Siempre va a ser posible, siempre. Primero, porque hay una máxima ya. Este régimen, este narco régimen, esta narcotiranía, estos criminales, son criminales, esa es la caracterización, no van a ceder el poder con ninguna vía, ni siquiera por negociación. Ellos no van a negociar. La única manera que ellos negocien, cuando se vean atrapados, cuando se ve tengan una amenaza seria, que realmente les obliga a ceder el poder. Pero tienen herramientas, tienen todavía elementos para poder flexibilizar esa presión, y así han logrado llegar al 2020. Más allá de las estrategias de ganar tiempo, que es la fundamental que ellos han tenido, como también, por supuesto, el favorecimiento, la división, la anulación de las manifestaciones, de la resistencia de militares dentro de la rebelión legítima que se ha presentado, y por supuesto, del favorecimiento que ha tenido, una estrategia política errada para poder combatir a este régimen, porque no es definitivamente por la vía electoral. Entonces, el R2P, desde el orden de lo que representa internacionalmente, legítimamente, es posible que se aplique en Venezuela, porque sigue habiendo miseria, sigue habiendo la muerte, la violación de los derechos humanos, sigue habiendo el narcotráfico, está presente el terrorismo, y Venezuela representa una amenaza para la región y para países en forma específica, como los Estados Unidos. Entonces, ¿es una amenaza para la región general que falta para que la comunidad internacional active el R2P? Mire, terminar de reconocer, terminar de asumir, terminar de aceptar que este régimen llegó en un momento determinado para establecerse de manera hegemónica, de manera perpetua en el poder, para implantar un proyecto ideológico de carácter socialista, y que de esa manera, de lo que la historia, a lo que la historia obedece, está conectado a aquellos países que se han impuesto en el mundo, y principalmente Rusia, o lo que fue la Unión Soviética, para ejercer una contraposición hacia los países democráticos, de libertad, y de, por supuesto, capitalistas, que son los que garantizan realmente el desarrollo y el bienestar a la población de manera abierta. Todo esto es lo que está presente y es la única manera que puedan realmente los gobiernos o las naciones entender y asumir que no hay forma de poder salir de esta narcotiranía, salir de esta amenaza en la región, sino por la vía de la fuerza, de construir una amenaza seria y poder emplearse directamente sobre el territorio para garantizar la libertad de Venezuela y la paz de la región desde ese punto de vista. ¿Con la división de la oposición esto pudiese frenar las acciones de la comunidad internacional? Por supuesto que lo ha frenado, porque esa división ha venido presentando alternativas que, de alguna manera, aguas afuera, las naciones o los grupos que se han constituido, como el Grupo de Lima, como el caso de la Unión Europea, la misma OEA, llevan y llevan casos y casos que no terminan de cuajar desde el punto de vista de una unidad de propósito, de una sola estrategia y que realmente sea efectiva. ¿Hay posibilidades? ¿Hay estrategias que se pueden enmarcar que puedan ser avaladas desde el punto de vista internacional? Sí. Pero lo que más debe avalarse en el orden internacional y lo que más espera en el orden internacional es que haya la unión. Ese concepto de unidad política ya está viciado, está totalmente trastocado por la inoperancia, por la inefectividad de lo que fue en un momento determinado bien para lo electoral. Pero no va a haber camino electoral, pues tiene que haber una unión que integre toda la sociedad civil, los partidos políticos a merced de la sociedad civil y, por supuesto, esa primera fuerza nacional. Y como principio y último, que es la población, esa movilización es factible y con el apoyo internacional se garantice definitivamente la acción que realmente dé la libertad a Venezuela. General, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los martes. Gracias, Karen. Hacemos una pequeña pausa y al regreso Amar Sara estará con nosotros con el Tarot, el Feng Shui y más predicciones para Venezuela y la comunidad internacional. Ya venimos. ¡Gracias!